Juan, continuamos. ¿Cuándo conoces a Aldo Rico? Y lo conozco en Rosario, porque después de la guerra de Malvina, a él lo trasladan, se queda un tiempo en Campo de Mayo y lo trasladan a la guarnición del segundo cuerpo de ejército. ¿En qué año? Y en el año 82. Año 82. En el año 82, sí, sí. Y ahí armamos una amistad, nos conocimos. Yo era en realidad muy amigo, muy amigo de Sainelín. Claro. Y del Teniente con el León, que eran gente muy vinculada a Aldo. Y le habían dejado, porque cada vez que uno se traslada de guarnición a otro regimiento, le dejan los contactos al amigo que viene. Así que un día me llamo y empezamos a charlar. Vos no solamente estuviste relacionado a Aldo Rico, sino también a Cafiero. Bueno, eso, sí, pero estoy hablando del 82. Yo con Cafiero ya había arrancado mucho antes con el tema de la multipartidaria, acordate. Había arrancado, cuando yo descubro que el nacionalismo se agotaba en sí mismo, era muy clasista y para el verdadero nacionalismo era el peronismo. De manera que me acerqué rápidamente a la vieja militancia de Rosario, a Colorado Di Marco, a Lene Valenti, a todo lo que era el plenario de unidades básicas 23 de septiembre. Y empiezo a militar ahí y después un día Galtieri dice, bueno, vamos a abrir las urnas. Entonces empezamos todos a ver cómo era el tema y se arman corrientes internas. Entonces se arman listas. Y yo armo lo que se llama el muso, Movimiento de Unidad, Solidaridad y Organización. Que había mucho peronismo, estaba Unamunu, estaba Cafiero, estaba Vítel. Y bueno, había que después, con el tiempo, hubo que elegir entre Vítel o Cafiero, porque en todas las provincias había muso, había muso, musito, y bueno. Y acá hubo una pelea interesante porque se divide el muso en Rosario, como hacemos siempre los peronistas, entre lo que yo llamo el muso y el musito. El musito lo arma, se pelea con, elige a otros dirigentes. Estaba la doctora Hernández, después juez federal. Estaba el doctor Flores, después juez provincial. Estaba Coagliaro, estaba Echever, el capitán Campos. Estaba el doctor Prieto, escribano. Y yo me quedo con lo popular. Hago asamblea y llego siempre a visitar a Cafiero. Llega Semana Santa, 1987. Algunos dicen intento de golpe militar, otros dicen alzamiento para conseguir beneficios para los soldados, otros dicen miedo a que los enjuicien por los crímenes de lesa humanidad. Los que dicen que hubo un alzamiento militar contra la democracia no saben nada. Esa fue una maniobra brillante de Alfonsín que le hizo creer a la población que había un golpe de Estado. De ninguna manera... No hubo intento de golpe. Jamás. Al contrario. Las reuniones que se hacían, algunas en mi casa, otras en otro lado, muchas en Buenos Aires, jamás se pensó en un golpe de Estado. Al contrario, Rico era profundamente democrático ya en aquella época. ¿Y por qué se levanta, Rico, Juan? Se levanta porque lo que no podía permitir, que él venía con una gran representación en Malvinas, de un gran coraje, y era un hombre que defendió a la gente que dependía de él. Sus subordinados. Sus subordinados, exactamente. Yo no me salía la palabra. Por ejemplo, yo me acuerdo que él estaba el teniente primero Alsina, el teniente primero Mones Ruiz, y después estaba el mayor Barreiro. El Barreiro sí participó en la guerra contra la subversión, pero estos dos eran tenientes. O sea que cuando fue la guerra contra la subversión, eran apenas y estaban en el colegio militar y lo querían meter en cana. Entonces Rico les sugirió que no se presenten. Y Alsina se fue a Corrientes, no me olvidó más, y el comandante del segundo cuerpo de ejército, que en aquel momento era el famoso Alais, Alais era morocho como el carbón, pesaba 130 kilos, campeón olímpico de tiro de pistola, ojo, presidente de FAMUS, que FAMUS es la organización que defiende los muertos por la subversión, o sea, muy querido por los familiares de los muertos, ¿no? Se terció el fusil, se vistió de combate y se fue a Corrientes y dijo no me presento. Y el general, no me olvidó más, lo fue a buscar allá, personalmente, y le dio la orden que se presente, ¿viste? Entre ellos hay subordinación y valor, órdenes, que pito, que flauta. No le dio bola al pendejo. Entonces, Rico lo defendió a todos. ¿Fue, Aldo Rico, la esperanza o la última esperanza de un nacionalismo popular en la Argentina que respete la soberanía nacional, que respete las empresas nacionales? Para mí sí, pero yo creo que me equivoqué. En mi fanatismo, en mi absurda ideología del Perón, yo siempre después del desastre de Menem busqué un militar que lo reemplace a Menem. Porque yo decía, el cuerpo está enfermo, el movimiento nacional, o sea, el cuerpo, los movimientos, y Menem que había entregado, en mi concepto, no me pude equivocar, había entregado ferrocarriles, el puerto, el gas. Sí, las privatizaciones. Todas las privatizaciones, ¿no? Ah, Macri le dio las rutas, bueno, etcétera, etcétera. Yo decía que había que sacarlo a Menem por una cabeza con pensamiento estratégico, o alguien parecido a Juan, a Juan Perón. Y a mí me costó mucho trabajarlo, porque yo eso lo manejé desde mis veinte y pico de años. Me hice amigo de La Moglia, que no era cara pintada, que estuvo en Malvinas. Me hice muy amigo de Agbel Vilas. Hasta que un día él hizo una comida con 700, 600 personas en la rural, y se equivocó, porque salió con un discurso vestido de general y empezó a dar la foto de él de presidente. Le digo, Agbel, no seas boludo, la gente tiene que elegir todavía. Y no, pero la gente, bueno, y ahí rompimos lanza con Vilas, que fue un gran patriota, fue el jefe del operativo Independencia, eso que la ganó Busi, mentira, el operativo Independencia lo gana el general Abdel Vilas. Juan Sos es un experto también en el tema de defensa, ¿te gusta estudiar el tema? No, me gusta, no. Para que seas experto falta mucho. ¿Qué ha pasado con las Fuerzas Armadas? ¿No tenemos más Fuerzas Armadas en la Argentina? Y mira... Hoy, básicamente, tienen el odio de la población, de alguna parte de la población hay odio hacia las Fuerzas Armadas, hacia el Ejército. Eso lo ha fabricado brillantemente primero Alfonsín, después la política de Mene y últimamente Kirchnerismo. ¿Se lo intentó destruir a Drede y al Ejército? Sí, no tengo duda. Pero eso es una política inglesa. Los ingleses han sugerido, no han metido en la cabeza que nuestros gran enemigos son las Fuerzas Armadas. Fijate vos un caso concreto. Este hombre Macri acaba de comprar 12 superentendars, un avión modernísimo de construcción israelí y de fabricación francesa. Están en... Bueno, creo que están en ATAC, en los talleres de los navales centrales, porque es para la Armada, que son los que tiraban los exocentes. Y no funcionan, porque lo compraron usado. Hay que ponerlo en condición y comprar repuesto. Este gobierno fue a comprar repuesto a Francia, y Francia dijo que no se lo puede vender. O sea que gastamos 60 millones de dólares al pedo porque están ahí para el museo. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo interotan que cualquier país que estuvo en guerra con uno de sus miembros no se le puede proveer de arma ni vender repuesto. Y los ingleses son durísimos en eso. No te olvides que la guerra, creo que debe haber sido la última guerra convencional entre argentinos e ingleses, ¿no? Por los de Malvinas. La salida, Juan, para el país, para esta Argentina que hoy tenemos, ¿es el nacionalismo? La salida de este lugar de crisis, ¿no? Porque estamos en un lugar de crisis. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo los grupos estos del peronismo y del macrismo, el frente de todos, que somos, está el peronismo ahí, hay sectores de Cristina, hay sectores del peronismo histórico, mucho menos, pero hay que sentarse seriamente con la oposición, porque no se puede estar rivalizando lo que se hunde del país. ¿Un pacto de la Moncloa, quizás, como se dice habitualmente? Parecido, pero yo tengo una consigna que te la voy a decir sin vergüenza. ¿Por qué no me gusta más la política? La política está de mierda, o sea, la política partidaria. Porque los representantes, tanto peronistas, como radicales, como del PRO, como comunistas, socialistas, agarrá la lista del socialismo y te voy a decir lo que pasa. Han dejado, no hacen los intereses los representantes, los representantes hacen los intereses los representados, perdón, de ellos mismos, ¿me explico? Entonces, se acomodan los familiares, los amigos, nadie estudia, no hay proyecto, no hay valores, no hay política a largo plazo. Esto de que los ingleses están armando Malvinas de nuevo, es porque piensan quedarse con la Patagonia y la Antártida, para dentro de 20, 30 años, pero ya están pensando y trabajando. Nosotros no tenemos cómo vamos a hacer una empresa de basura para Rosario que está llena de mugre. Entonces, los políticos están de más. No digo que sea la solución los militares, porque ellos han perdido la voluntad. La guerra es una voluntad de uno contra la voluntad de otro, no es solamente lo tecnológico, es la voluntad. Y nosotros hemos perdido la voluntad. No han cagado a palo. Juan Manchameli, muchas gracias. No, el gusto de estar contigo. Muchas gracias. Llegamos al final de este modo, amigos, de otro programa de Cuna de la Noticia TV. Complacidos de que nos hayan acompañado hasta el final, porque tiene que ver con temas que no se tocan habitualmente en los medios de comunicación, menos aún en la televisión, ¿no? Y menos aún en la televisión local y regional. El nacionalismo, un tema más que actual, más que vigente.